¡Ey! ¡Ey! ¡Le tengo pillado! ¡Mija! ¿No lo viste? ¡No lo viste! ¡Le está robando! ¡Quería robar! ¡El galán que trabaja en Truman! ¡Ahí se voló! ¡Ahí se voló! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Y dejó la camisa y el bóser! ¡Y el gorro de él también! ¡Eso seguro es para que tú se lo laves alguna vaina! ¡Oye! ¡Que hermano está descarado! ¡Y para eso me lo pille! ¡Me lo pille! ¡Me lo pille! ¡Me lo pille! ¡Ay! ¡Yo tenía que pillar! ¡Para que sea serio! ¡Lo cogí pillado! ¡Mi perro te tiene que dar! ¡Mi perro te tiene que dar! ¡Aquí esta vez! ¡Aquí tienes que volver! ¡Me lo pille! ¡Me lo pille! ¡Me lo pille! ¡Oiga! ¡Y ustedes necesitan alcahueta! ¡Ese tipo! ¡Ah! ¡Para aquel lado! ¡Y ahí sí! ¡Verdad! ¡Mira! ¡Esto me deja la ropa! ¡Porque no me la dan ustedes! ¡Me lo pille! ¡Me lo pille! ¡Yo sabía que lo tenía que pille! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tú eres grande! ¡Señor Padre! ¡Verdad! 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 ¡Te pillé! ¡Metido en la casa! ¡Verdad! 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 y la camisa con que trabaja y el gorro yo te lo dije yo sabía porque no le haces el favor pobre muchacho no tiene que tener ni jabón lavarle la ropa un momentico para que le dé más pena claro, dale el favor completo y se la tiro a aquel mago para que se hace claro, lavarle la ropa pero no tiene que darle pena sí, pero es que es el baromandel y todo para que le quede la ropa dolorosa ah bueno, sí, sí también no huele a esta cara agria algo anda mal como tú la pongo para ti no, 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 ya la vas a decir se la pongo ya de maldad para que le dé más rabia para que le dé más rabia para que le dé pena es más, lo voy a poner en Facebook ¿qué le vas a poner? lo voy a poner me encontré al tipo que dejó la ropa la ropa tirada en el cuarto de la mujer mía para que le dé pena ahora me echó el caje hondo no importa porque se lo voy a dejar honroso para que aprenda para que respete si me quieres para que sepa el compas que se lava